yo que es un juego de agilidad rapidez destreza visual y también es todo que decirlo es un poco destructor de cartas tengo aquí el despliegue por el juego no tiene nada es una barra de cartas enorme que tiene símbolos habéis visto el abriendo sabéis que tiene un montón de símbolos distintos se reparten las cartas independiente perdón dependiendo del número de jugadores el mismo número a cada jugador es decir se hacen distintos mazos un mazo para cada jugador el juego va de dos a cuatro jugadores y además habrá que sentarse de una manera concreta dos jugadores es uno en frente de otro tres jugadores pues tendrá que ser con uno frente de otro y otro un lateral y cuatro jugadores haciendo pues como dos parejas también hay una modalidad para jugar en equipos vale para lo normal sería lo más básico sería jugar de dos uno frente a otro la única diferencia según el número de jugadores es aparte del tamaño de las cartas del mazo de cada jugador porque obviamente como se reparten por igual pues si hay más jugadores cada jugador tendrá menos cartas pero la diferencia clave es el número de cartas que hay que poner en fila que ahora detallamos esto que será cinco cartas en el caso de dos jugadores cuatro cartas en el caso de tres y cuatro jugadores es la única diferencia vale tengo aquí bueno un poco el despliegue para dos cada jugador tendrá su mazo de cartas que obviamente es mucho más grande que esto ya os fijáis aquí todas las que me sobran vale pero para el ejemplo me sirve el juego nos dice que tenemos que jugar con dos manos una con el mazo de cartas y la otra es la que irá levantando cartas es decir sólo tendremos una mano para para jugar vale pero bueno para para este ejemplo voy a hacerlo con las cartas sobre la mesa bueno pues los jugadores por turno primero uno luego otro y así sucesivamente irá levantando la carta superior de su fila y la irán poniendo para hacer una digamos una fila de cinco cartas esto es la diferencia que os decía antes vale cinco cartas en el caso de dos jugadores cuatro cartas en el caso de tres o cuatro jugadores bien mientras coincida símbolos no pasa nada levantó la segunda mi rival levanta la segunda tercera fijaos que hicimos los partidos pero bueno no de momento no ha coincidido ninguno tercera y en el momento en que coincidan símbolos y nos demos cuenta los jugadores aunque sea fuera de su turno tienen que cubrir con sus cartas las cartas que son iguales es decir que cubrir esta y cubrir esta vale fijaos que ahora como voy a poner pues vuelve a pasar con lo cual puedo seguir vale cubriendo y ahora vuelvo a hacer que haya dos iguales este jugador podría hacer lo mismo levantar una para cubrir una de las mías y aquí vuelve a haber dos iguales yo mismo podría cubrir una de las mías vale y a continuación después de cubrir todas las que sean iguales seguimos haciendo lo mismo ahora vuelve a ver entonces yo apuraré para poner otra aquí a mi rival y la quinta carta hay otra igual así que rápidamente intentaré poner vuelve a ver igual de hecho hay que cubrir las dos vale yo puedo cubrir esta y puedo cubrir esta tengo que cubrir las dos cartas y luego mi rival cubrirá vale aquí no hay nada bueno aquí también hay iguales con lo cual mi rival podría cubrir vale y la última y aquí ya no tenemos símbolos y también se podría seguir cubriendo cartas vale bueno en el momento en que no haya símbolos iguales lo que ves que como veis es complicado ya no me quedan cartas pero en el momento en que no hubiese símbolos iguales cada jugador recoge las cartas que tiene delante y vuelve a crear un montón de esta manera si yo he colado cartas y los ponemos debajo si yo he colado más cartas que mi rival en el montón de los demás ahora mi montón será más pequeño y otra vez volvemos a empezar una una como ya son iguales rápidamente puedo cubrir las dos cubrir las mías tampoco tiene mucho sentido vale podría hacerlo pero no tiene mucho sentido es mejor que de mis cartas yo lleve al montón a los montones de los rivales poner mis cartas en mis montones como luego me lo voy a llevar pues no afecta para nada aquí lo suyo sería que mi rival cubriese esta yo cubriese aquella pero insisto se pueden cubrir las dos vale rival levanta yo levanto mi rival levanta yo levanto mi rival levanta aquí vuelve a ver iguales vale mi rival podría colocar aquí rápidamente pues puedo poner una vale y seguimos bueno me tocaría levantar a mí mi rival y mi rival puede colocar por aquí en el momento en que no haya cartas iguales nuevamente recogemos vale y fijaos que así poco a poco de claro este ejemplo es un poco forzado pero poco a poco estoy haciendo que el mazo de mi rival crezca mucho más cuando uno de los algunos de los jugadores recordemos que esto tiene que estar en la mano con un jugador se le acaben las cartas de la mano no importa aunque estén en la mesa pero cuando se le acaben las cartas de la mano habrá ganado la partida es así de sencillo imaginé imaginaos que esto con tres y sobre todo con cuatro jugadores aunque haya que poner cuatro en vez de cinco cartas antes de recoger es un caos porque rápidamente iremos colocando cartas de aquí para allá pero eso sí tenemos muchas no se acabará tan rápido como en este ejemplo nada más que es eso darse cuenta de cuando salen cartas iguales colocar rápidamente podemos tapar repito las dos parejas vale si hay dos cartas iguales una el jugador de mi derecha y otro el jugador de mi izquierda luego de tapar las dos no pasa nada pero claro al tapar puedo crear nuevos símbolos con nuevas parejas de esta manera se formará un caos de mucho cuidado poniendo cartas por eso digo que puede ser un poco destructor de cartas mucho cuidado a la hora de poner cartas no tropecemos no la rompamos no las doblemos esto es yoko y no 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 ¿Veis? Hay que jugar con sutileza pero sin mover las cartas. Vale, vale. Nos hemos atascado en tres. Vale, levanto la cuarta. Traca, tampoco. Sigue, sigue. Es con aquella. Claro, claro, claro. No hay nada. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! No te perdílo. Yo también. Yo también, sigue repetido. No hay nada.